Cuba Información Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con una noticia que nos agrada a todos. René González, uno de los cinco héroes cubanos que ha estado prisionero en Estados Unidos hasta hace poco, pues ya está en Cuba. Así que estamos todos muy contentos con la noticia y vamos a ahondar sobre este asunto. René González, uno de los cinco cubanos que han estado presos todos estos años, siguen presos cuatro de estas cinco personas en Estados Unidos, condenados por cargos relacionados con el espionaje, cuando realmente ellos no eran espías. Es cierto que eran agentes de la seguridad de Cuba en Estados Unidos, pero su misión era monitorear, infiltrarse en organizaciones de extrema derecha terrorista para evitar atentados en Cuba. René era uno de ellos, ha cumplido 13 años de cárcel, ya digo, pagando una culpa que no tiene relación con lo que él hizo en absoluto. Realmente, bueno, los cinco han sido, siguen siendo rehenes políticos, tanto del gobierno de Estados Unidos como, sobre todo, de ese llamado exilio cubano de extrema derecha, ligado a la mafia en el estado de la Florida. René González ahora mismo está en Cuba porque ha cumplido, ya digo, 13 años de cárcel. Le quedaban tres años más de libertad vigilada en el estado de la Florida. Había cumplido prácticamente la mitad, año y pico. Había viajado con un permiso especial de la jueza Leonard de la Florida, había viajado a Cuba para asistir al entierro de su padre, que había fallecido hace poco, hace una semana y pico aproximadamente. Bueno, pues, estando ya en Cuba, recibía la noticia de que la jueza ha dado por concluido su castigo y ya puede quedarse en Cuba después, ya digo, de haber cumplido 13 años de cárcel y casi dos años de libertad vigilada. Es decir, prácticamente ha cumplido toda su condena y lo único que tiene que hacer ahora es renunciar a la ciudadanía norteamericana, que él es ciudadano estadounidense, ya ha iniciado los trámites, ha ido a la sección de intereses, etc. Bueno, René González, podemos decir muchísimas cosas de los cinco, hemos dicho en muchísimos programas, pero hay que recordar, René González, como llegó a Miami en el año 1990, se fue con una avioneta y pidió asilo político en Estados Unidos. Él era instructor de vuelo, es una persona que, bueno, ha participado en la vida política en Cuba durante muchos años, incluso estuvo combatiendo en Angola. Y en aquel momento, en el año 1990, cuando ya entraba de lleno en el periodo especial esa gran crisis terrible, crisis económica en Cuba, tras la caída de la Unión Soviética, pues mucha gente, digamos, tiró la toalla. Uno de ellos, supuestamente, era también René González, ya digo, instructor de vuelo, agarró su avioneta y se fue a Estados Unidos diciendo que quería el asilo político. Y, bueno, ahí llegó a Miami. A partir de entonces, se infiltró en los grupos de la extrema derecha, se hizo un militante de la contrarrevolución, alcanzó, bueno, pues la dirigencia de, por ejemplo, de Hermanos al Rescate y de otras organizaciones, y a través de su trabajo como infiltrado en estas organizaciones, pues evitó atentados terroristas en Cuba. Fue detenido en el año 1998, junto con otros compañeros, los cinco y varios más, que ciertamente, bueno, pues tuvieron otra actitud distinta. Lo que hicieron fue declarar en contra del gobierno cubano y se libraron de la cárcel. Esto hay que decirlo también, hay que decir las cosas como son. Y, bueno, René, como sus cuatro compañeros, han sufrido todos estos años de depresión y ahora, pues, nos encontramos felices, ¿no?, felices de todo el trabajo que han hecho, de los atentados que han evitado, de la, realmente, la valentía, la, bueno, la altura moral de estas personas, ¿no?, que, no sé, a uno le deja un poco de lado. Y, bueno, pues tenemos que celebrar esta noticia, sin duda, ¿no? Sí, sin duda alguna, pues es una buenísima noticia, ¿no? Sin embargo, yo sí que querría matizar que, aunque es cierto que la jueza ha dado esta orden de que si renuncia a la ciudadanía estadounidense es posible que pueda permanecer en Cuba, yo también tendría cierta precaución, porque él mismo dice, bueno, dice, ahora debo firmar un documento que ellos elaboran a partir de la solicitud, de la solicitud de renuncia, y luego todo queda en manos del gobierno norteamericano, porque ellos deben emitir un certificado de pérdida de ciudadanía tras el cual yo sería solo ciudadano cubano. Es decir, que esta orden que ha dado la juez, obviamente, se interpreta como que realmente se va a poder quedar, que es lo que todo el mundo pronostica, ¿no?, pero, sin embargo, bueno, ese matiz, ¿no? Luego también quería destacar algo muy importante que ha remarcado él, ¿no?, que una vez él parece que es su situación, ya puede permanecer en Cuba, ya está libre, pero, sin embargo, siguen quedando cuatro héroes, ¿no?, en las cárceles norteamericanas, y bueno, le hacían alguna pregunta sobre qué sería lo que hay que hacer, digamos, dentro del movimiento internacional que lucha por la libertad de los cinco cubanos, qué sería lo que queda por hacer o qué habría que hacer, ¿no?, para tratar de presionar o de conseguir que realmente pues se les indulte o, de alguna manera, el presidente norteamericano, ¿no?, que tiene esas facultades de ponerlos en libertad. Y él decía que, digamos, la batalla está en conseguir que la opinión pública de Estados Unidos se informe realmente de la situación de estos cubanos y del proceso legal, el juicio que tuvieron, totalmente injusto, lleno de irregularidades, por el que fueron condenados a larguísimas penas de presión, que, por otro lado, tampoco justifican los delitos que cometieron, que supuestamente les acusan, tampoco justificarían las larguísimas condenas, ¿no? Entonces, bueno, eso es, me parece como algo importante, ¿no?, este llamado de René a intensificar la lucha, sobre todo en Estados Unidos, en sensibilizar a la propia ciudadanía de Estados Unidos para que conozca este caso y ejerzan también una presión sobre su gobierno. Bueno, yo tengo que recomendar un libro que se titula Los últimos soldados de la Guerra Fría, del autor brasileño Fernando Moraes. Es un libro que, bueno, yo creo que es un libro muy bonito, es un relato novelado de la historia de los cinco y de la historia de algunos otros agentes cubanos también infiltrados en las organizaciones de extrema derecha. Y hay un caso, aparte del de los cinco, hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Es el de otro piloto cubano que deserta en el año, en este caso, en el año 1992, ya cuando el periodo especial realmente, bueno, yo creo que está en el punto álgido, ¿no?, en esos años 1992-93. Él es, bueno, le llamaban en Miami el Richard Gere del exilio por su físico, ¿no?, era un tipo así muy guapete. Él es Juan Pablo Roque, es una persona, ya digo, era un piloto de MiG-23, o sea, un piloto de guerra de Cuba. Había estado también en Angola, de familia revolucionaria, y una persona, bueno, pues de total confianza que, de repente, por determinadas circunstancias familiares, también tiene alguna sanción, dos de sus hermanos tienen una sanción, y parece que tenía todas las características para desertar, para desertar a Estados Unidos. Él se va a la base de Guantánamo, pasa horas y horas nadando con un traje de submarinismo, y llega finalmente a la base de Guantánamo, es decir, unas condiciones físicas increíbles, ¿no?, para llegar ahí, y se presenta como un desertor cubano. Y a partir de entonces, el año 1992, llega a Miami, se convierte en una, en un, bueno, en una figura del Star System, de la televisión. O sea, incluso su boda es televisada, una boda por todo lo alto, con toda la mafia cubanoamericana, desde los padrinos hasta los propios padrinos económicos de la boda, con limusinas, de todo, con lujo de todo tipo, con las mejores, en la mejor casa de Miami. Y resulta que, cuatro años después, en 1996, después del incidente de las avionetas, de las dos avionetas de hermanos al rescate, que abate la fuerza aérea cubana, ya después de un montón de provocaciones y de incursiones en el territorio cubano, regresa a Cuba. Y entonces, bueno, pues le destapan, ¿no? Le destapan como la persona que informa de quién está detrás de hermanos al rescate, de cuál es su actividad terrorista, etcétera, etcétera. Y hoy en día, bueno, pues en Miami, cada vez que hablan de este hombre, de Juan Pablo Roque, es el demonio, el traidor, incluso, bueno, pues su esposa, porque él se casa, ya digo, por todo lo alto, él abandona a su esposa, incluso interpone un recurso contra el Estado cubano, porque realmente le habían engañado, se le había tenido que casar, pues prácticamente engañada, y tal y cual. Y finalmente gana el recurso, gana un montón de millones, que supuestamente paga el Estado cubano a través de los fondos que tiene interceptados el gobierno de Estados Unidos allí, ¿no? Y bueno, ya digo, recomiendo este libro, porque hay verdaderas anécdotas maravillosas de toda esta historia de la seguridad cubana, que es una necesidad, porque Cuba finalmente sigue estando sometida a una guerra por parte de Estados Unidos.